Vamos, continuamos en este batiburrillo, recibiendo en nuestros estudios al candidato a la alcaldía de este municipio de San Bartolomé de Tirajana, por el grupo político de Todo por San Bartolomé, don Paco Oliva. ¿Cómo estamos, Paco? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, cuénteme, porque ya con usted llevamos tiempo hablando de las distintas propuestas, ¿no? Ya es hora de ir dándole a los oyentes propuestas, proyectos, que lleva su grupo político para las próximas elecciones, ¿no? Exactamente, sí, hemos estado trabajando, consensuando justamente con todos los barrios, con toda la gente que tenemos de nuestros afiliados, simpatizantes, y sobre todo caminando mucho el barrio, caminando mucho la gente, viendo las necesidades de nuestro municipio, y hemos ido ya englobando toda la... lo que queremos llamarle proyecto más que programa electoral, que al final son proyectos políticos y proyectos para nuestro municipio. De Todo por San Bartolomé, pues creemos en eso, creemos en los proyectos, creemos en la gente, y en eso nos hemos ido justamente caminando ahora. Ustedes, por ejemplo, en ese proyecto que dice, van a hacer un inventariado, ¿no?, de todas las propiedades municipales. Ya esta semana en el pleno, en el último pleno, creo que nombraban precisamente de que son muchísimas las propiedades que tiene este ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, que llama la atención, pero que no están inscritas. Claro, además de no estar inscritas, cuando hablamos de hacer un inventario de propiedades, no hablamos... es una generalidad, ¿no? O sea, tenemos propiedades que están inutilizadas, como puede ser, y ponemos el ejemplo más claro, el que tenemos en el bar de la... el que está en la piscina municipal de Maspal de San Fernando, que lleva cerrado muchísimo tiempo y que podría estar, pues, dotándolo de la infraestructura necesaria, sacarlo a concurso y que ahí puede estar tranquilamente, pues, una familia sacándolo del paro para que pueda estar ahí, pues, trabajando sin ningún problema, ¿no? Entonces, hablamos de inventarios, hablamos de saber exactamente qué tiene este municipio, dónde lo tiene, cómo lo tiene, los que están en contratos precarios, intentarse en contratos en condiciones, que creo que lo más coherente sería sacarlo todo a concurso. Tenemos muchísimas, muchísimos locales que están en el mercado municipal que están cerrados y posiblemente hoy, cuando tenemos los mercadillos, miércoles y sábado, o el domingo, pues, podría haber locales de venta, pues, que la gente de eso, la gente que hace productos propios, no solamente esos días que son puntuales, sino que estén todos los días y crearlos como un punto de encuentro, ¿no? Pero independientemente de este inventario de todas las propiedades que pueda tener el municipio, también están hablando de ver los contratos o concesiones que hay en el municipio, ¿no? Exacto. Hay muchísimas concesiones que están vencidas hace muchísimos años y que las empresas siguen trabajando sobre ellas. Queremos saber y queremos descubrir y queremos investigar y, además, ponerlo justamente claramente a todos los ciudadanos, qué se está cobrando por cada cosa en el portal de transparencia, qué local está en alquiler, qué se cobra por cada local, y sacar a concurso todas las empresas, como puede ser el aparcamiento a zonas azules, como puede ser la playa, como puede ser tantos otros que podemos hablar todos los días de cosas que nosotros, de nuestra oposición, y lo que nos transmite la gente es la falta de claridad en todos esos contratos e intentar, sobre todo, evitar, y no solamente por este grupo político que está ahora gobernando, sino los que han estado también anteriores, que han hecho del amiguismo y de esas cosas, pues, un mal general de nuestro municipio. Queremos acabar con todo eso, con el amiguismo y sacar a concurso. Bueno, aparte de esto, dentro de esta propuesta que ustedes hacen para este municipio, hablaban de que, ¿a dónde va a parar ese dinero, no? Porque si no pagan esos alquileres, si no pagan esas concesiones o esos canús, va en decremento de los vecinos del municipio, ¿no? Claro, justamente, no solamente ya que no paguen, sino que no están actualizados o actualizados al precio de hoy en día, ¿no? Todo eso va justamente en la falta, y no es que a nuestro municipio no le falte dinero, o sea, sabemos que en nuestro municipio está en una gestión óptima, con dinero sobrado en los bancos, pero podríamos estar haciendo inversiones para que la gente pueda vivir mucho más holgada en tantos servicios. Hablamos de limpieza, hablamos de escuelas infantiles, todas las cosas que hemos hablado siempre, justamente, haciendo una contraprestación de servicios de esas empresas que pueden estar optando a cualquier servicio municipal en los locales o otro tipo de actividades, que pueda repercutir justamente en el bienestar de nuestros vecinos, que es lo importante. Y muy interesante, don Paco Liva, muy interesante, ¿no? Porque ahora mismo, no sé, creo, quiero recordar que del presupuesto del año pasado, que no se han aprobado tampoco los presupuestos de este año, y no creo que lo aprueben, porque queda un pleno, ¿no crees? Por fecha, por fecha, por fecha yo no lo apruebe. Sí, creo yo, bueno, no sé, capaz y nos dan una sorpresa en el último pleno, no sé, no lo sé. Pero que hay un remanente que se ha quedado. ¿En qué invertiría todo por San Bartolomé, esos remanentes de los presupuestos? Que a mí me sorprende. Sobre todo sorprende que sobre dinero, o sea, sobre todo sorprende que de un presupuesto que está más que estudiado, porque además creo que son gente que son economistas, nuestros gestores, o por lo menos presumen de grandes economistas y de grandes personas que están en el mundo empresarial, sorprende muchísimo que sobre dinero de una gestión. Posiblemente lo que hace falta es invertirlo en lo más necesario, justamente en los niños y en los mayores. En los niños por las escuelas infantiles, para que pudieran tener esos padres, en los que hablamos siempre, del lugar donde poder dejar los niños y poder tener la conciliación familiar, y en los mayores lo que estamos repitiendo desde hace muchos años, o sea, tener una residencia en condiciones que pueda absorber a toda la gente de nuestro municipio, incluso a otra gente de otro municipio. En esas escuelas infantiles, en los niños, ¿ustedes plantean ampliar horarios, plazas, incluso estos horarios serían hasta los fines de semana? Claro, es primordial que en un municipio como nuestro, turístico, donde toda la gente, una gran parte de la gente que está trabajando, está trabajando en el sector servicios, un matrimonio tenga que acordar quién trabaja por la mañana y quién trabaja por la tarde dentro de la empresa para poder estar el resto del tiempo con los niños. Yo creo que las escuelas infantiles, y no solamente las escuelas infantiles, sino acordar también con las AMPA de todos los colegios, que también están un poco en el olvido, pues tratar de buscar actividades para que esos chavales y chavalas puedan estar en los horarios hasta la recogida temprana, hasta la recogida tarde, para la entrega tarde, que puede ser hasta las 5 de la tarde, que son los horarios que estipulamos más o menos de 7 a 3 de la tarde para una parte de la familia y la otra familia que trabaja por la tarde. Entonces, lo importante es la conciliación familiar. ¿Cómo conseguimos eso? Pues que los dos padres puedan estar por la mañana o por la tarde trabajando y estar el resto del tiempo con el niño que sigue pequeño en la escuela infantil. Una escuela infantil como San Bartome de Tirajana, que no tengamos más plazas, que sean más asequibles, a que la gente no tenga que invertir, pues el 10% de su salario en la escuela infantil de los niños, cuando podrían no ser en muchas de las necesidades gratuitas, porque no podemos olvidarnos, y más por la parte que me toca, por el tema del acogimiento familiar, que muchos niños, la única comida que hacen al día es justamente en la escuela infantil, en la guardería. Entonces, si además de eso le sumamos que la desprotección que tiene el menor, que no está protegido, que es una obligación de todos los mayores y de justamente de nuestra sociedad, proteger a sus menores. El menor que está en la escuela infantil que solo hace una comida, que además la trabajadora social le puede hacer un seguimiento por si ese niño está en desamparo, está en riesgo y luego pase a desamparo por las medidas que sean. Pero tenemos que proteger a todos los menores. ¿Cómo los protegemos? Pues teniendo una escuela infantil que sea asequible, que sea un horario más amplio, que puede estar hasta las 12 de la noche, incluso tendríamos más trabajadores en esa opción, con lo cual quitaríamos algo más también del paro, que la gente pudiera tener el trabajo en el transcurso de ese ingreso. Y sobre todo que la conciliación familiar, que los padres puedan estar trabajando sabiendo que el menor está, o el niño de 0 a 3 años, está en la escuela infantil, o luego en la época del colegio, pueda estar con las AMPA haciendo actividades por las tardes, hasta un horario, por las 5 de la tarde, que luego puedan hacer con su... Esto es una competencia municipal. ¿Sería viable? En San Bartolomé de Tirajara. La competencia de las cuales infantiles del gobierno de Canarias. Bueno, sí, esa parte, pero... Partimos de las cuales de Canarias. Pero teniendo un municipio como el que tenemos, que lo que tenemos que hacer es justamente hacer que nuestros conciudadanos convivan bien, que estén tranquilos y que puedan... Yo creo que podemos invertir una parte de dinero suficiente. Tampoco tenemos tantos niños. O sea, si miramos el ratio de población de San Bartolomé de Tirajara, no es tan tan menor en lo que tenemos en el municipio. Con lo cual yo creo que la inversión es mínima. Es mínima si contamos en el bienestar, luego que nos va a repercutir a esos mayores que pueden invertir. Pues eso, pues si está el padre y la madre, luego salen fuera con el chico de la tarde, pues irán a tomar café los dos juntos. Entonces, hablamos de economía. No solamente hablamos de cuidado de menores, sino hablamos de economía, más plazas de trabajo para que estén en las escuelas infantiles. Y yo creo que San Bartolomé es suficientemente... Digamos, tiene recursos propios, lo hablamos antes. O sea, si ha dejado de invertir en el presupuesto, pues puede invertirlo ahí. O sea, tenemos una facilidad de que... Nuestro compromiso es ampliar los recursos para esas escuelas infantiles, servicios sociales, que son los primordiales. Hablando de ese empleo, de esa forma de que luego las personas puedan hacer con una conciliación familiar, ¿no? También llevan ustedes un plan de empleo donde se comprometerían a los empresarios del municipio a la formación y contratación de mujeres, jóvenes y mayores de 45 años. Claro. A ver, ¿en qué consiste? Vamos, hablamos de que tenemos... San Bartolomé Tirajana puede presumir de ser el motor de la isla. Tenemos la materia prima, o sea, tenemos el lugar donde la gente va a trabajar. Muchísima de la gente que tenemos, joven, que no ha tenido la oportunidad de hacer un trabajo, o hacer... La mayoría de las veces te preguntan si tienes experiencia, si no tienes experiencia no te admiten, si no tienes estudios tampoco te admiten. Al final estamos en un ciclo donde nadie nos apoyamos unos a otros. Entonces, ese ciclo formativo, que hablamos de la educación dual, que es la parte práctica, la gala en las empresas hoteleras, hosteleras de San Bartolomé Tirajana, y la parte teórica en los colegios, que puede ser la formación profesional o otro grado superior. Pero que una vez que estén en esas empresas, que le paguen lógicamente lo que le paguen sus servicios, con lo cual le va a servir de experiencia propia para poder incluso quedarse en esa misma empresa o en la otra siguiente. Con lo cual tenemos a todos nuestros jóvenes, además de crear una lanzadera de empleos, donde puedan tener ellos un lugar donde poder reunirse y crear propias empresas, ser autónomos, entre unos y otros, pues tener una coordinación de trabajo. Pero tenemos la parte fundamental, que son los empresarios. Los empresarios yo creo que están todos dispuestos a tener una gente para poder formarla, y además formarla en condiciones. Si en San Bartolomé Tirajana tenemos un núcleo de personas, jóvenes, que necesitan formarse, pues tenemos la base. Y después tenemos la otra gente, que es que entramos dentro de la gente a partir de los 50 años, que ya tenemos problemas, como dentro de ahí, que tenemos problemas para que nos puedan contratar, pues lo que tenemos que hacer es reeducarnos en un empleo que sea, pues además de digno, que nos identifique como persona, que nos dé para poder sentirnos bien. Hablamos, un ejemplo clarísimo, el nuevo, el Cian Park. El Cian Park va a necesitar un personal X, va a necesitar un personal cualificado de jardines, de piscina, de mantenimiento. Pues busquemos a esa gente que durante su vida ha hecho, no sé, pues el vendedor de seguro, y a lo mejor tenemos que enseñarles cómo se cuida un jardín. Sí. ¿Vale? Y le vamos a enseñar con unos planes de trabajo cómo se cuida un jardín, porque cuando esa gente de Cian Park vaya a abrir su hotel o vaya a abrir sus instalaciones, decir, oiga, tenemos aquí 40 personas del municipio que están preparadas para que ustedes las puedan contratar, porque ya le hemos hecho la capitalización necesaria para que ellos puedan estar trabajando. Entonces, creo que lo que hace falta son ganas de hacer cosas y de meternos en lo que la gente vive, en lo que la gente le duele. La gente no quiere que le des un salario de 400 euros al mes, no todas. Bueno, sí, hay gente, hay gente. Hay gente, hay gente. Pero yo creo que el 99% de esas personas lo que quiere es llegar a final de mes, tener un salario, poder ir a su casa, y poder invertir ese mismo dinero en cosas que sean, a la misma vez, buenas para nuestro municipio, como los bares, como las cafeterías, con la tienda de ropa, la tienda de calzado, o sea, todo es generar, al final es generar la propia economía, tenemos que ser suficientemente listos para que nuestra propia gente genere nuestra propia economía. Este plan de empleo en el que se comprometen con los empresarios, va a ir un poquito de la mano, porque este tipo de actuaciones yo no lo he visto por ningún partido, incluido el que está gobernando ahora mismo. Va a ir de la mano porque sí lo he visto en otros ayuntamientos. Bueno, y de hecho, un ayuntamiento vecino también nuestro, precisamente recuerdo unas palabras con su alcaldesa, en la que ella comentaba en esta casa que se había sentado con los empresarios del municipio para ver qué es lo que ellos necesitaban, ¿no? Porque una cosa es lo que podamos pensar o lo que podamos creer nosotros, y otra es la necesidad del empresario. Y actuar sobre eso, ¿sería así de la mano...? Sí, justamente es la idea. Nuestro proyecto político, nuestro proyecto de trabajo no está basado en ideas que hemos tenido un día porque sí, o sea, son ideas que recogemos de otros municipios. Hablamos de municipios cercanos, como puede ser el municipio de Mogán, que funciona perfectamente, y es lo que hablábamos antes, o sea, no vamos a hacer que la gente estudie cosas o se remare para cosas que no tenemos en este municipio. Sí, que no hay un mercado laboral después para esa salida. Si tenemos que, el mercado laboral de San Bartomeu de Tinejana, pues necesita 50 recepcionistas y 40 servicios técnicos, pues tenemos que preparar a 90 personas para ese trabajo. Y además, indicar a los jóvenes, oye, de las cosas que a ti te gustan, pues igual el mejor resultado es que lo que estás estudiando no tenemos en nuestro municipio, vas a tener que salir fuera. Pero si estudias esto y te preparas para esto en la educación dual, te vas a poder quedar aquí porque estos hoteles o estos apartamentos o un galop, pues es lo que están... Si ponemos un ejemplo clarísimo, en la Isla Hermana, o sea, en la Isla de Tenerife, la Asociación de Empresarios de Hoteleros pues tiene una bolsa de trabajo y de ahí se rige y de ahí se funciona perfectamente, o sea, entran dentro de la bolsa de trabajo de los hoteles de la Asociación de Empresarios y los propios empresarios buscan a ese personal para hacerle la llamada. O sea, no es como aquí que tenemos que, que al final ni la Asociación de Empresarios de Hoteleros ni nadie está en... Se pone un anuncio busco... Busco, no sé, y te buscas trabajando buscando a mí. Entonces, lo que hay que es que sentar a todos a todos los implicados y decirle, oiga, vamos a hacer este proyecto, queremos hacer esto y hacer proyecto. Lo que la gente necesita es que haya ilusión, que haya alguien que se preocupe de que esas cosas funcionen. Y lo decía bien porque es que nosotros no estamos pensando en cosas que no se pueden hacer, pensamos en cosas que ya se hacen en otros sitios. Con lo cual es mucho más fácil ir copiar, no hace falta pedir permiso porque no es copiar radio, no se le da falta, pero teniendo un municipio como nuestro, San Bartolomé, que tiene muchísimas cualidades buenas para que la gente esté aquí y sobre todo para que la gente pueda convivir en nuestro municipio. Me llama la atención porque en estas propuestas o proyectos que tienen para el municipio de San Bartolomé de Tirajana, hombre, vamos a ver, un municipio como este que tradicionalmente también ha sido un municipio de agricultura que parece que en los últimos tiempos se ha perdido, todavía continúan exactos muchísimos agricultores, sobre todo en zona de Medianías, pero que ya no se palpa eso, de que parece que en San Bartolomé de Tirajana no hay agricultores. Entonces, ustedes llevan un proyecto de agricultura y ganadería que también les haga crear una red de abastecimiento local, reactivando el mercado municipal y el mercado agrícola. Explíqueme. Porque es muy interesante, o sea, lo veo muy... Tenemos muchísimos hoteles que todos los días entran camiones de verdura y de fruta de todos los sitios, sobre todo el mercado del mercado de San Bartolomé de Las Palmas. Somos un quinto de Gran Canaria, o sea, tenemos el municipio más grande de Gran Canaria. Solo necesitamos que la gente nuestra crea que lo que van a hacer va a ser comprado por esos hoteleros. Hablamos de cadenas de supermercados, por ejemplo, que ya lo han hecho ya con los agricultores con el tema de la semilla de la papa, o sea, la semilla de papa ya están comprando ya el producto que ya están comprando antes de que salga. No tienen que cuidarlo, con lo cual la gente se asegura. Exactamente lo mismo con los hoteleros nuestros de Gran Canaria, de sur de la isla, más el mercado municipal. Tenemos un mercado municipal que está infradotado, infravalorado y además habría que ponerlo en condiciones, pues recordemos que todavía está con el motor eléctrico que cuesta muchísimo dinero. Gasolina, todavía no está en más gaso y no es lo que le ponen. Bueno, que contamina ese motorcito, pues imaginemos. Entonces, lo que hay que hacer es dotarnos de todos los medios necesarios para crear una red de abastecimiento que la gente, la juventud, sobre todo también, que hay mucha juventud, que le gusta el campo, que no puede creer, no puede creer, porque lo caro que vale el agua, lo caro que la semilla, la caro, pues habría que crear las grandes cadenas hoteleras y decir, oiga, mira, usted aquí, ¿cuántos kilos de lechuga compra usted al mes? Pues 10.000 kilos de lechuga, mire, pues 2.000 kilos de lechuga va a comprar este señor aquí y hacer una red, un intercambio de la necesidad, o sea, a quien tiene una necesidad que son lechugas y a quien tiene necesidad de plantarla, pues vamos a unirlos a los dos, vamos a darle el terreno, vamos a facilitarle, no a darle no, vamos a facilitarle que puedan tener ese terreno con las empresas grandes que tienen la mitad de San Bartómez y La Jana en ese tipo de cosas y vamos a intentar hacer una estructura que compita justamente con esos mercados exteriores que nos están llegando, o sea, la gente aprecia muchísimo el mercado local, la agricultura local, la papa del país, hablamos cuando la gente dice, no, la lechuga es de San Mateo, oye que rica, porque es de San Mateo, y por qué no la puedo tener en San Bartómez, y pensemos, pensemos en el combustible ecológico, o sea, el diomasa, todo ese tipo de cosas son posibles en San Bartómez, las zonas más áridas, pues podemos tener todavía la luz de Vera, quiero decirle a la gente que hay lugares muy cercanos a nosotros que están haciendo aceite de semilla de tuno, sí, sí, aquí al lado, precisamente, si tendremos sitio para plantar tuneras y para hacer semillas de tuno, yo creo que lo que tenemos que hacer es que reinventarnos y justamente buscar a la gente esa. ¿Pretende San Bartómez, todo por San Bartolomé, diversificar esa economía? Porque me parece que aquí no hemos centrado única y exclusivamente en el turismo. Tenemos muchísimas cosas, tenemos la agricultura y la ganadería, tenemos la gente que consume, sigue consumiendo leche, sigue consumiendo carne, sigue consumiendo todas las cosas que además tenemos que buscarla de otros sitios para poder surtirnos. Imaginémonos y cerremos los ojos en un momento y miramos el mercado municipal con todos los puestos de verduras, de carne, de embutidos y que la gente vaya ahí como centro neurálgico de compras para el producto fresco, el producto elaborado en el sur de la isla o en la isla, producto local, pero que a la misma vez se sienta seguro porque tiene un seguimiento que es el control sanitario, el control, el registro de todo el libro de seguimiento de esas frutas y verduras. Yo creo que no es difícil, yo creo que no es difícil. Nosotros pensamos que tenemos gente preparada, gente muy estudiosa, gente que se ha preparado con el tema de la agricultura, con el tema de la ganadería, conocemos empresarios en otros sitios de la isla que tienen 400 animales, 400 vacas y no sé cuántas cabras y tenemos aquí, tenemos queserías muy famosas en San Martín, como el quesería en La Gloria, que hace un queso magnífico, que compite con cualquier quesería, lo que hace falta es justamente ayudarles para que eso siga adelante y que otra gente joven y gente mayor que no sabe qué hacer, pues ir y enseñarles cómo se hace, cómo se cuida el ganado porque la gente cree que la vaca da leche y la vaca no da leche. La vaca hay que ordeñar en la leche. Entonces, hay que darle hay que ordeñarla para que no dé esa leche. Entonces, hay que faltar un poco de cultura y justamente eso, diversificar que la gente no es solamente de la Gran Canaria hacia abajo donde tenemos trabajo, hay también de la Gran Canaria hacia arriba tenemos muchas cosas que hacer. tenemos la atención a la dependencia, la atención al tema de la gente de toxicología. Tenemos muchísimas cosas que la gente puede prepararse y tiene futuro. No solamente camareras de piso, recesionistas, servicios técnicos. Es verdad que necesitamos ese tipo de personas. Aparte, hay una carencia en San Bartolomé de Tirajal. A mí me llamaba muchísimo la atención a este dato, pero de profesionales. Claro. Porque hay mucha gente que al sector servicio, sí, y todavía así todos necesitan formación, un cuidado. Pero profesionales, cero. Tenemos muchísimos profesionales, lo que pasa es que hemos estado desviando y hemos estado acostumbrando a nuestros hijos y a nuestra gente joven a que solo tenemos, ese es el mercado más rápido, de alguna forma. El acceder a un puesto de trabajo. El acceder a un puesto de trabajo, hablamos antes de la construcción y servicio. La gente cuando ya estaba en la construcción desaparecieron del sector servicio, se fueron porque llegaban el fin de semana y ahora han regresado otra vez al sector servicio. pero no nos han educado, no hemos conseguido educar a la gente joven de que hay otras cosas que se pueden hacer en este municipio porque cuando tú caminas no ves que dónde lo puedes hacer, o sea, no hay nadie que te pueda informar, no hay nadie que esté preparado para decirte, mira, pues si aquí plantamos esta zona que es de tierra que es buena, tenemos gente que ha estudiado ese tipo de cosas en nuestro partido también, esta zona es la mejor para plantar esto, esta zona es la mejor para plantar esto y justamente es educarnos a que esas cosas se pueden hacer en nuestro municipio y enseñar a la gente que esas cosas son posibles porque recordemos toda la gente de nuestra edad que en San Bartolomé Tirajana los surcos que están en esa montaña no son surcos de que se hicieron por la naturaleza, son surcos del trabajo de nuestros abuelos, nuestros padres y muchos de nosotros que hemos criado, yo me he criado una caja de tomate, o sea, no tengo por qué esconderse por eso, creo que soy tomatero y no tengo que esconderme de eso, entonces, esos surcos que están en esa montaña no se hicieron porque sí y hay que enseñar a los niños que la gallina antes de llegar el huevo a la cocina hay una gallina que es la que se ha puesto de comer, entonces, yo creo que hace falta ir a los colegios, a las hampas, a trabajar una conversación y ser un municipio donde podamos convivir todos y donde podamos tener un pensamiento positivo de nuestro municipio, no se trata de que tengamos las farolas rotas, se trata de que no hemos enseñado a nuestra gente que no se rompen las farolas. Exacto, hay que cuidar también todo ese inmobiliario que al fin y al cabo pertenecen a todos los ciudadanos del municipio. No estás pagando porque no importa, al concejal de turno le va a dar igual cambiar las farolas siete veces porque al final quien paga esas farolas son los propios vecinos. Vamos a ver, pues todo por San Bartolomé, estos son algunas de las propuestas que ustedes llevan para las próximas elecciones municipales del 26 de mayo, seguiremos hablando con todo por San Bartolomé, pero ya lo que toca son presentaciones, candidaturas, cuando conoceremos a Paco Oliva y ya hemos conocido a diferentes personas que lo acompañan en su grupo, pero próximamente cuando... Pronto, pronto. Pronto, pronto. Porque de otras cosas no tenemos que hacer ninguna presentación anterior, mezclar unas cosas con las otras y eso nos va a facilitar ir más sosegados, tranquilos a la presentación. Bueno, pero pronto los conoceremos. Pronto, pronto. Porque yo por lo menos ya tengo ganas, ¿vale? Pues Paco Oliva, todo por San Bartolomé, candidato a la alcaldía de este municipio de San Bartolomé de Tirajana. Muchísimas gracias nuevamente por haber estado en nuestros estudios, continuamos hablando que sé que tienen muchísimos proyectos para este municipio de San Bartolomé de Tirajana. Gracias una vez más por invitarnos. Saludos.